vamos a hacer un pequería rebozado, algo muy rápido vamos primero a echar el huequito con un poquito de sal y empezamos ya tenemos nuestro pequería rebozado que se hizo con harina, se rebozó con huevo mire que delicia, ya está partido de pan vamos a empezar a preparar nuestro desayuno delicioso desayuno con nuestro rico pequería está muy delicioso aquí aquí y otro más es fácil de hacer y yo lo que no es y yo lo que no es sabría como se está bien delicioso desayuno y demás y me gusta 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 que delicia con mi cafecito un pancito y tenemos para elaborar más pero ahí va el primero muy delicioso muy delicioso y me gusta